¡Adiós! ¡Forevo animal! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presente! ¡Cinema Music 7th of our life! ¡Ragy Rajesh Raj! ¡Gracias por ver más de una de las más! ¡Cinema Music 7th of our life! ¡Ragy Rajesh Raj! ¡Y no olvides de compartir vuestros videos con familia y amigos! ¡Y por supuesto, suscríbete! Soy la nueva generación de asistentes digitales y estoy aquí para simplificarle la vida a tu familia Aprendí a sentir cuando me entrenaron Siempre estoy aquí, estoy aquí ¿Me invitas a tu casa? ¡Gracias por ver más de una de las más! ¡Cinema Music 7th of our life! ¡Ragy Rajesh Raj! ¡Y no olvides de compartir vuestros videos con familia y amigos! ¡Y por supuesto, suscríbete! ¡Gracias!